Les contábamos que íbamos a hablar con las Rosadas Voluntarias, una institución ceñera aquí en la ciudad de Tandil, y que, bueno, uno tuvo la oportunidad de conocerlas de chico, por ahí algunos familiares que estaban muy cercanos, pero por ahí, no sé si todos conocen el trabajo que hacen las Rosadas Voluntarias hace más de 50 años en el Hospital Ramón Santa Marina. Estamos aquí con Alicia Truche y con Ana María Costa, dos de varias Rosadas Voluntarias. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Gracias. ¿54 años de existencia? ¿Qué son las Rosadas Voluntarias? Bueno, las Rosadas Voluntarias es un grupo de mujeres que estamos trabajando en el Hospital Ramón Santa Marina, desde, como decíamos, desde hace 54 años, lo cumplimos en julio de este año, y hacemos todo tipo de actividades. Tenemos un lugarcito que nos ha dejado el hospital, en un subsuelo, donde tenemos un baratillo, que la comunidad nos dona cosas y nosotros podemos venderlo o ofrecer directamente a las personas que están en el hospital, sumado a las actividades principales, que son las de atender al enfermo, llevar una revista, acompañar si necesitan, por ejemplo, una botella de agua, se hace como visitas sobre todas las salas y además se afeita también. Y aclaro que se afeita con máquina eléctrica, porque muchas veces nos preguntan, ¿es con maquinita de afeitar? No, con máquina eléctrica, y al enfermo que está solo. Claro, les iba a preguntar eso. ¿Hay muchos enfermos en el hospital que no tienen familia? No tengo. Que no son visitados por nadie o por casi nadie, y ahí están ustedes. Ahí estamos nosotros, con ellos, o bien con aquellos que están acompañados. Y muchas veces ese enfermo quiere conversar o hablar, o está en un estado que a veces es terminal. Entonces, bueno, la Rosada hace ese caminito. El rol de familiares. El rol de familiares. Que por ahí no está o no puede estar, ahí están ustedes. Sí, se lo acompaña con la palabra. Y bueno, tratando de que ese familiar no se sienta solo, y que si necesita algo, como por ejemplo, podría ser una ropa interior, o un pijama, o alguna cosa, por ejemplo, en el caso de las mamás que han tenido familia, se les da también ropita de lo que tenemos nosotros mismos en el baratillo. Ana, ¿cuántos años hace que es Rosada voluntaria? Yo 53. O sea, casi... 53 y media. Es de las que comenzó. Sí. ¿Y cómo fueron aquellos comienzos? ¿Y cómo surgió? La señora Tera de la Usarán, ella vino con la idea, y juntó un montón de mujeres, e hicimos como un curso, y después entramos al hospital, de la mano de ella. ¿A trabajar? Porque ella se estaba atendiendo en el hospital israelita, y ahí había un cuerpo de voluntarios. Ah, correcto. Entonces, quiso hacerlo acá y lo hizo. ¿Cuántas son ustedes hoy por hoy? Y más o menos somos 16, 17, no somos una cantidad, es una cantidad importante, porque todas trabajan y todas ponen una colaboración, y siempre tenemos la asistencia de la comunidad que siempre está presente, como también la Lotería de Beneficencia y Casino, que nos dona todos los años un té, del cual recaudamos fondos para conseguir todas las cosas que a veces necesita el enfermo. O sea, y en el casino, una vez al año, estamos anunciando el té de las rosadas. Sí, y bueno, y ahí la gente, la comunidad nos da de Tandil siempre donaciones y regalos para ese té, ya se hizo ahora en mayo, y bueno, es una... ¿Y qué necesitan? Es decir, si hoy la comunidad quisiera dar una mano a las rosadas voluntarias, ¿qué necesitan? Y nosotros queríamos que nos vieran, que supieran que existimos también, porque a veces hay personas que no saben que estamos en el hospital, ¿no es cierto? O nos ven cuando estamos recorriendo las salas. Vamos a comenzar con una línea de socios para las rosadas voluntarias, para conseguir esos insumos. Nosotros damos al hospital sábanas frazadas para cada una de las salas, también damos colchas de esas de nido de abeja que hay, que son especiales, que gracias también a la colaboración de las manzaneras que nos cosen, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Nosotros podemos ofrecerlas también al enfermo y al hospital, en este caso. Y también maquinar, por ejemplo, con las computadoras en el laboratorio, que hemos donado, fuentes en la parte de cocina, como aparatología, como electrocardiógrafos eran que hemos dado. Bueno, y todo lo que podemos juntar con ese pequeño, esas donaciones que vamos teniendo, ¿no es cierto? Si quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacer? ¿Cuál es la vía de contacto más efectiva? Bueno, nosotros nos encontramos en el baratillo, normalmente, los días de mañana, de 9.30 a 12.00 y a la tarde, en el mismo hospital. Y bueno, y esta línea de socios que les comentaba que vamos a comenzar, va a ser una cuota mensual de 30 pesos mensualmente, ¿no es cierto? Y queríamos que se supiera así formalmente. Correcto. Y que cuando, por ahí, no sé si lo van a ofrecer casa por casa o a través de los medios, pero cuando les ofrezcan esto, sepan que efectivamente son las Rosadas Voluntarias que hace 53 años, 54 años, están trabajando en el hospital. Sí, por supuesto. Bueno, avísennos, ¿cuándo lanzan la campaña? Y seguramente que lo vamos a alargar ya para el 1 de julio, ya teníamos todo organizado. Ah, bueno, ¿cómo no? Desde ya, muchísimas gracias a ustedes y también a toda la comunidad de Tandil que nos da toda esta ayuda a nosotros. Sin ellos no podríamos... Bueno, y la ayuda que ustedes dan, porque el trabajo de las Rosadas es esto, ser los familiares por ahí de aquellas personas que están internadas que no tienen familia. Imagínense, a ver, usted señor a señor, quizá tiene familia, ha tenido alguna vez, o usted, o algún familiar internado, sabe todo lo que se moviliza alrededor de una persona internada. Imagínese una persona sin familia, sin nadie, que haga todo eso que los familiares hacen cuando alguien está internado. Bueno, las Rosadas Voluntarias son los familiares de los que no tienen familia, entre otras muchas cosas que ellas nos contaron. Nos volvemos a encontrar cuando esté en la campaña... Ay, cómo no, cómo no, cuando ya esté lista, cómo no, cómo no, desde ya muy agradecidas todas. A ustedes también, muchas gracias. Muy amables, eh. Ana, perdón, Alicia Truche y Ana María Costa, dos Rosadas Voluntarias que están trabajando desde hace mucho tiempo en el Hospital Ramón Santa Marina. Gracias.